Amado hijo, amada hija, gracias por entrar a conocer la promesa que tengo para ti. Si oyes atentamente mi voz, si guardas y pones por obra todos mis mandamientos, los que ya conoces, aquellos que están escrito desde Moisés, si lees mi palabra, si caminas en torno a ella, yo te exaltaré, te pondré por encima de todas las naciones, de todos tus amigos, de todos tus familiares. Vendrán sobre ti todas las bendiciones, te alcanzarán. Si escuchas mi voz, yo sé que tienes cosas que hacer, pero te pido que me des un minuto. Estas promesas se cumplirán en tu vida. Si escuchas mi palabra, no te distraigas, el enemigo intentará que te vayas, él sabe lo que tengo para ti, por eso no quieres que sepas estas bendiciones que hoy quiero entregarte. A partir de hoy, si aceptas este compromiso, bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de todo lo que hagas. Si tienes animales, tierras, serán fértiles, bendita será tu canasta, nunca te faltará el pan, bendito serás donde entres, y bendito quedará todo lugar de donde salgas. Sabes, si aceptas mi promesa, yo derrotaré a todos tus enemigos. Todo el que se levante contra ti, contra mí también se levanta. El enemigo no te podrá vencer. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos tendrán que huir delante de ti, porque yo soy tu escudo, porque yo te protejo. Yo enviaré mi bendición sobre ti, sobre tus graneros, sobre tu trabajo, sobre todo aquello que toques. Bendito serás tú, yo te daré todas mis bendiciones. Te haré santo, grande, humilde, compasivo. Yo cumpliré mi promesa. Hoy te prometo, que si eres fiel a mis palabras, si te mantienes fiel a mis mandamientos, yo te bendeciré. Invoca mi nombre, alábame, bendíceme, porque todos te van a respetar. Yo haré, que sobreabunden los bienes en tu vida, el fruto de tu vientre, el trabajo, el fruto de tu tierra. Bendito seré el país donde vives. Hoy, quiero que sepas, que quiero entregarte todas mis bendiciones. En este momento, abro los tesoros del cielo a tu favor. Envío sobre ti, una lluvia de bendición. Esta lluvia llegará a tiempo. Espérala. No te desesperes. El enemigo intentará que te desanimes, pero tú sigue adelante. Espera. No tendrás que pedir prestado a nadie, porque tú progresarás. Yo te pondré a ti por delante de todos. Serás cabeza y no cola. Estarás encima solamente y nunca estarás debajo. Si obedeces mis mandamientos, aquellos que yo te ordeno. Ama al prójimo. Amame a mí por encima de todas las cosas. Guarda en tu mente y tu corazón mis palabras y todas estas bendiciones se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir en tu vida. Una por una. Yo te lo prometo. Hijo, hija, todos tus familiares también serán bendecidos. A través de ti bendeciré a todos los tuyos. Quiero preguntarte, ¿Aceptas mis promesas? ¿Aceptas mi palabra? ¿La cumplirás, hijo mío? ¿La cumplirás, hija mía?